La primera presentación, como nos ha dicho Juanes, nos tratará sobre un proyecto de innovación educativa, que fue financiado por la Universidad de Salamanca, como financia todos los años los fuentes proyectos de innovación, como casi todas las universidades, y bueno, sigue un sereno de trayectoria en la que venimos trabajando, yo como directora del Instituto de Fíjense en la Educación y desde el área de la Educación, de la Pedagogía, no soy especialista en medicina, por supuesto, sino en el área educativa, y dentro del área educativa más me dirijo hacia la parte de evaluación educativa, de hecho con varios de los grupos que aparecen aquí, pues estoy colaborando, tanto como con los profesores que aparecen ahí, Francisco Javier Cabrero, profesor de física médica de la Universidad de Salamanca, junto con Javier Borrajo, y luego en el área de anatomía también el que está Juan, el representador, y algunos de sus compañeros, ¿no? Entonces, a partir de evaluación educativa colaboramos en varias materias, igual con el grupo del departamento de cirugía, con Marcelo, en fin, se notará alguna de las cosas que aparecen. Bueno, como tenéis la comunicación también expresada en todo el texto dentro del procedimiento que tenéis en el pendrive, pues vais a ver con saber más el trabajo. Este trabajo ha versado sobre un aspecto que queríamos comprobar de eficacia de dos sistemas de evaluación formativa con los estudiantes en medicina, dado que observamos, porque se están utilizando mucho en la fotografía actualmente, en los trabajos de evaluación, el uso de clickers, los matos a distancia, que creo que todos conocéis. En la Comunidad de Medicina, por iniciativas sobre todo del departamento de cirugía, con Marcelo I, pues empezaron a iniciar estos trabajos con los estudiantes, como dentro de un desarrollo de clase normal se introducían tres preguntas en forma de respuesta objetiva, en el que los estudiantes, con matos a distancia, elaboraban, seleccionaban una de las respuestas, los estudiantes eran identificados en la herramienta y automáticamente aparecía la respuesta correcta. Entonces, ¿hasta qué punto los estudiantes veían eficaz de cara a su aprendizaje, el uso de estos sistemas, frente a otros sistemas que, digamos, permiten al estudiante un desarrollo más autónomo de aprendizaje, como son todos los producimientos de autovaluación dentro de la plataforma? En este caso, se desarrolló un programa en Java, porque en aquel momento creemos que era plausible para poder realizarlo. Y la materia que utilizamos, digamos, de disculpa, fue una materia de primero de curso de odontología, que trataba sobre, bueno, los principios básicos de radiología en el área de odontología. ¿Por qué en esta materia? ¿Y no en medicina? Pues porque teníamos solo treinta y tantos mandos en un kit de estos que aparecen, ¿no? De mandos. Entonces, para el área de, completa de, ojalá los alumnos de radiología médica en el primero, pues tenía doscientos y pico y no teníamos. Bueno, esta comunicación trata sobre eso, la opinión de los estudiantes. Lo tenéis desarrollado en el texto completo de la siguiente manera, una introducción, tres veces utilizado, unos resultados estadísticos básicos y unas conclusiones. La justificación en todo este trabajo, os lo acabo de comentar, está justificado por lo que también Juan ha comentado, como la introducción de las nuevas tecnologías dentro de educación, aparte de los entornos de gestión de aprendizaje LMS, pues existen otras herramientas en los cuales, en este caso, nos puede facilitar una evaluación formativa de los chicos, entonces, de los estudiantes y ver cómo funcionaba. También está justificado por el nuevo currículum que tenemos ahora, los nuevos planes de estudio, ese gen, digamos que de alguna manera el profesorado valore un trabajo autónomo de los estudiantes, cómo puede hacer, entonces, es un poco responsabilidad, yo creo, de los profesores que se busquen herramientas que faciliten ese trabajo autónomo. Todo lo que estamos hablando aquí de evaluación formativa tiene que ver con eso. Y, bueno, hay que ver un poco todas las competencias, cómo se evalúan, hasta qué punto se evalúan, con qué sistemas y qué es lo que podemos evaluar, cuál es la validez de las herramientas que utilizamos. Y en los entornos en los que yo personalmente trabajo, pues trabajamos en la base sobre evaluación, un concepto de assessment, ahí lo hemos, está mal traducido, perdón, en inglés hay dos conceptos, assessment y evaluation, y en este caso sería assessment, lo que tendría que aparecer ahí. Pero, bueno, el objetivo, como ya he dicho, es venir a verificar o comprobar la eficacia de dos procedimientos muy básicos de autoevaluación de estudiantes, bien en clase a través de mandos, o bien informar ellos autónoma en pruebas de autoevaluación que podrían hacer en cualquier momento y en cualquier tiempo en su casa, y contestar una serie de preguntas y obtener la respuesta correcta de este modo. Tenéis ahí, bueno, en pantalla, digamos lo que serían los dos sistemas. Ambos sistemas aplicados son los mismos estudiantes y, en el primer caso, el uso de mandos o sistemas de respuesta de audiencia, los clickers, se utilizaron dentro de la propia desarrollo de las asignaturas, el profesor avisó a los estudiantes que en algún momento iban a aparecer algunas preguntas que él realizaría al conjunto de la clase, los 26 alumnos, 28 alumnos, perdón, que formaban en ese momento el grupo de odontología, el primero, y entonces ellos tenían los materiales primero de consulta previo para ver, lo hemos estudiado previamente la aplicación del profesor y a través de la aplicación que se incorpora a PowerPoint, ya está, los que conocéis el sistema, pues el profesor en un momento determinado lanzaba la pregunta en una diapositiva, los alumnos respondían con el mando, cada alumno estaba identificado con su mando y su nombre y apellidos, de tal manera que en el sistema se recoge, en hojas de cálculo ya conocéis la respuesta que ha dado cada sujeto en cada momento, el alumno era consciente de eso también, no podía intercambiarse los mandos porque en ese momento perdíamos la información. Entonces, él ya no conocía eso y luego por otra parte se les facilitó a través de un enlace dentro de la plataforma de Moodle, un enlace a un programa de Java en el que se desarrollaba una serie de contenidos dentro de la materia de radiología y odontología y ellos en su casa libremente, cuando quisieran, fueron contestando a las preguntas y observando para la respuesta correcta y de esa manera, pues comprobando un poco si su aprendizaje iba siendo correcto o no. Perdón, creo que no se me está oyendo por internet. ¿Ya se me oye? ¿Acerca? Avisadnos de esto, gracias. Tenemos a los técnicos al lado y nosotros lo avisan. Bueno, pues un poco entendemos los dos procedimientos. Lo que elaboramos al final fue una encuesta tradicional tipo Likert. En lugar de elaborar la encuesta, lo que hicimos es utilizar una de las encuestas que habíamos encontrado a través de la bibliografía. Yo tengo que reconocer que me sorprendió mucho la cantidad de artículos, de revistas de impacto en el que aparece cómo funciona el sistema Likert, y sobre todo dentro del área de Ciencias de la Salud. No en otras áreas, pero en Ciencias de la Salud se están utilizando mucho estos sistemas. ¿Te parece no bien? Bueno, parece que el profesorado creo que está motivado por lo que ocurre, por la evaluación sumativa. Es decir, conociendo que el problema final es el MIR, el tema del MIR tiene los estudiantes en Medicina, pues los profesores están muy preocupados por facilitar todas las pruebas objetivas como entrenamiento a lo largo de la carrera. Entonces, este sistema también de Likert facilita que dentro del aula, de una manera rápida, sencilla y económica, el estudiante se familiarice con un entorno de respuesta objetiva. Hay un problema de tipo estadístico, el tamaño tan pequeño de sujetos que tenemos. Aunque forzamos a hacer un análisis factorial de la escala en la que aparecen ahí los resultados, bueno, aparecen los factores que no corresponden exactamente con los que habían utilizado los factores, pero también los problemas de la manera de vuestra. Bueno, al final, ¿qué conclusión podemos sacar cuando comparábamos los resultados entre Clipers y el uso de la autovaluación a través de la plataforma Java? Bueno, que el alumno está más contento si le dejamos las pruebas objetivas dentro de la plataforma Google. El hecho de presentarlas en clase de una manera rápida generaba cierto estrés en los estudiantes, porque aunque el profesor les explicaba que esto es un contexto de evaluación formativa, es decir, aquí no hay puntuación, no se puntúa, no va a servir para la calificación, simplemente para que aprendáis, para que os seáis conscientes de qué errores de concepto estáis pensando y no son correctos, el alumno, el hecho de que supieran que el profesor les tenía controlado en la baja de cálculo, por si no quería pedidos y la respuesta que daban, les generaba bastante estrés. Pensaban que era más un sistema de control, de monitorizar su aprendizaje y eso no lo veía tan positivo como el hecho de que las pruebas objetivas se dejaran en la plataforma y ellos en su casa, aunque también sabían que toda la respuesta que ellos daban iba a estar más extravagual, pero en cualquier momento y en cualquier lugar lo podían hacer. Bueno, como conclusiones de este trabajo, para ser rápidos, siempre lo decimos, el hecho de colaborar entre áreas diferentes y profesores de distintas áreas nos da enfoques distintos y nos permite un poco mejorar algunos de los procedimientos que hacemos y reflexionar de una manera a lo mejor, con más profundidad, en qué consecuencias tiene incorporar distintos procedimientos en los distintos áreas. Pues nada más, si tenéis alguna cuestión que decirme, como yo tengo que salir y disculpadme rápido, tenéis el correo electrónico y la localización mía rápida para trabajar sobre estos temas. Gracias por ver el video.